Ando por aquí, exactamente afuera del muro perimetral del Hospital San Juan de Dios y créanme lo que después de tantos años, los recuerdos están bastante frescos a pesar de que fue en mi infancia lo que yo vivía en este hospital aún tengo recuerdos bastante frescos y no sé, es como un flasheo en la mente, es como regresar el tiempo es como un pequeño videoclip regresar a cuando tenía nueve años y los tres meses que pasé completo en este hospital pensar en los doctores que me atendieron justo vengo del cádere vengo del cádere y tenía la esperanza de ver al doctor por ahí pero no pudimos justo justo en este portón puede ser unas tomas para adentro es que aquí fui paciente yo hace como unos 20 años para youtube pues les digo miren acá justo en este portón es donde no es donde yo entré entré muy malo de mi de mi problema en la columna pues la realidad es que no ha cambiado no ha cambiado demasiado el hospital solo esas pinturas, esos árboles aún los reconozco ese árbol de ceiba lo reconozco bien bien como era esta creo que es la entrada principal con vehículos y abajo creo que es la entrada para emergencia de verdad que bastante no se este unos cuantos recuerdos recuerdos encontrados aquí sentimientos cruzados también aquí anda anda mi mamá y ella procura no no recordar ese esas cosas que vivimos acá pero es imposible algo así lo marca uno para toda la vida y pues después de todo muy agradecido con Dios con la gente que me atendió en ese hospital en aquel tiempo que fueron personas increíbles todo el cuidado que me dieron de verdad que de verdad que se agradece y se lleva se lleva en el alma para siempre algo así un niño pobre totalmente marginal de lo peor que ustedes se pueden haber imaginado sin zapatos una calzonetilla roja llegue yo acá y pues muy agradecido con el personal de este hospital que siempre venir aquí causa sensaciones fue una sensación bastante extraña andar ahí por ese hospital de verdad que muchas veces he pasado por ahí pero no me había tomado el tiempo para para llegar por allá al portón y recordar recordar cuando los nueve años pues me llevaron ahí que era un chamaquillo que no no sabía nada de la vida lo único que recuerdo yo es que me escapé a ahogar en llanto porque yo no quería separarme de mi mamá ni un momento es lo es lo único que yo entendía que yo creía que los doctores eran malos porque me estaban separando de mi madre entonces fue difícil y antes de seguir hablando de ese hospital hoy en la mañana amanecí renco y ni sé por qué pero ando como si me hubieran cortado los tendones de la de la pierna izquierda y y sinceramente no sé por qué con este oído no escucho lo que es ni cinco como dice un señor de por acá de verdad que yo no sé yo no sé qué onda quizás alguien me está haciendo vudú por ahí porque ya de verdad que tras de una cosa ahí viene otra y esta renquera que cargo en en mi pierna izquierda así no puedo entender porque es me estaban diciendo ahí que podía ser el nervio asiático si es ese sí ya la hice porque ese sí lo pone a uno como vaca maniada yo a ver que que es lo que me está pasando si no creo que llegue ni a muchos años de mi vida pero tampoco es que es que quiera que ya se empiece a se me empiezan a venir todos los males que puedan llegar pero esta renquera de aquí de aquí no sé ni por qué me ha llegado y en la mañana amanecí bastante renco pero conmigo vamos en viaje privado a Santa Ana anduve tranquilo ahorita que vine que me eché una tortilla y me volví a levantar fue lo mero bueno pero bueno este así ha sido mi vida solo remando en contra y bueno que le vamos a hacer que anda ando hasta con un bordoncito porque de verdad que casi no no puedo caminar bien bien pues en cuanto a lo de ese hospital se me olvidó contarles en el video pasado donde yo les contaba de mi operación se me olvidó contarles que cuando a mi madre le dijeron que me iban a operar pues también le dijeron que la operación que me harían en mi espalda iba a costar 15 mil colones póngale usted 15 mil colones en aquel tiempo por Dios bendito de donde mis padres mi familia se iban a sacar 15 mil colones en aquel tiempo 15 mil colones en aquel tiempo estamos hablando de 150 mil dólares de ahora más o menos para hacer una para hacer una suposición digámoslo así como que le digan a usted ahora te vamos a operar pero tu operación va a costar 150 mil dólares pues en este caso así fue cuando a mi me dijeron que me iban a operar que a pesar de que a pesar de que el hospital era público y que supuestamente me tenían que operar de gratis pero era una operación que que llevaba tantos riesgos y cosas de de anestesia y gente especializada que el hospital no podía cubrir no podía cubrir eso entonces lo que quiero de verdad que sepan es y por lo cual quisiera ver yo al doctor Abelar una vez más si es que no ha fallecido es porque él llevó todos los gastos de mi operación es lo único que recuerdo que me dijo mi mamá cuando bueno cuando a ella le dijeron que mi operación costaba 15 mil dólares recuerdo que salió llorando y yo si me acuerdo que le dije mamita que le pasa y recuerdo que me dijo tranquilo hijo todo va a estar bien y recuerdo que salió el doctor y le dijo tranquila le dijo tranquila no te preocupes tu hijo se te va a operar ya vamos a ver como hacemos ya voy a empezar yo a a mover mis contactos algo así me recuerdo el final el doctor asumió todos los gastos o sea el pues ellos se las pueden y el hospital pues solo proporcionó el quirófano los anestesiólogos los pediatras observadores que estaban ahí porque la operación no era como quien se saca un grano encapsulado o sea era una intervención en la mera columna tenían que tener mucho cuidado con mi líquido cefalorraquidio porque una un pequeñísimo pasito en falso con mi líquido cefalorraquidio mi médula ósea y pues yo quedaba inválido para siempre entonces era una operación que que en un hospital privado pues no iban a ser 15 mil colones porque 15 mil colones eran solo los gastos porque si algo es caro es la anestesia los anestesiólogos esa carrera de anestesiólogo es algo que no cualquiera tiene valor de hacerlo es muy caro porque de allí depende la vida suya para ponerle a usted anestesia lo miden lo pesan lo vuelven a medir sacan un montón de fórmulas matemáticas después miden la la anestesia la pesan sacan otro montón de fórmulas matemáticas porque poquito menos o poquito más y usted no vuelve a despertar y si y si le ponen menos usted va a sentir cuando le pongan el bisturí así es que pues aquel día me llegó un poco la tristeza y ya no les pude contar eso que que el doctor Abelard se encargó de todo y la operación a mí no me costó ni siquiera un colón entonces creen que no será merecible ver a ese doctor otra vez decirle mire doctor gracias primero a Dios y a usted a su buen corazón estoy vivo todavía así es de que en estos días a Santana espero poder verle otra vez porque de verdad que este doctor fue un ángel que puso Dios en mi camino y ahora pues regresar allí a andar por donde anduve en ese hospital es algo que me devuelve muchas cosas y allí vamos y en cuanto a esta rinquera de verdad que no sé ni por qué ni para qué dijo aquel pero la verdad que así como ando ahorita si alguien me quiere pegar me tengo que dejar porque no hay tales de querer salir corriendo así es que la vida es así y con este oído le estoy a cero anoche le decía a un amigo que si él me decía cien yo iba que me decía cincuenta le sigo bromeando porque de verdad no oigo nada con ese oído pero bueno ya nos vamos a hacer unos remeditos así que esta es la otra parte del video sobre la operación en mi columna un gran doctor el doctor Abelar no me recuerdo ni el nombre pero ahí trabaja en el cadre si no es él deben ser los hijos así es de que ojalá algún día podamos verlo y ustedes bendiciones siempre gracias 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 gracias